Ella es de Madrid Madrecita linda Familia Canchari, Puma Canchari Gracias ¡Sí! ¡Ey! Porque somos los que ganan amor De tu única venida, Pajalina Flores ¡Pajalina Flores! Que ganó el destino Que ganó la de las sembrerías ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Oye, sí, Sarwa ¡Mañana el huevo! ¡Y nos vamos a morir con el alma! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Adiós conmigo! ¡Españar aquí! ¡Ya no te quiero! ¡Españar aquí! ¡Viva en la santa! 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 ¡Adiós conmigo! ¡Españar aquí! ¡Ya no te quiero! ¡Españar aquí! ¡Viva en la santa! 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 ¡Y esto es! ¡Dios nuevo! ¡Dios nuevo! ¡Besito! ¡Dios nuevo! 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 Ay, vayas, un broño Adiós, señoras y señas Mis amigos de Huarcaia Salud, salud ¿Hay llena o no hay llena? Los junios Arriba los junios Mis amigos de Huarcaia 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 La noche se lo le pregui, la vida ya se apuregui La noche se lo le pregui, la vida ya se apuregui La vida ya se apuregui Dale, dale, dale Para las hermanitas Mata Para Marta Canchari Para Marta Canchari Berta Canchari Berta Canchari Desde Italia Capa Crescita Babiche de Salwa Babiche de Guamar Berta Sanos C вот Tchela ch Shivya ho Rapun ld Crop하기 Fiss substantially la cabuna ni, la pira y esta cabuna ni la pira y esta cabuna ni, la pira y esta cabuna ni ¿Qué tal de su su coñeo? Oye Ivánche, ¿qué tal con cero mujer? ¿Qué tal de su su coñeo, Sarmino? ¿Por qué tenéis ya? ¿Estás con la otra? ¿Qué tenéis, te llaman? ¿Ya estás conmigo? Así eres, así eres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!